Bien, nos vamos entonces a hablar de información local en este momento. Axel Kicillof encabezó un importante evento, esto lo realizó en el Museo 17 de Octubre, esto en San Vicente, donde se reunió allí con 33.500 representantes. Esto en una celebración que forma parte justamente de la idea de estar allí presente. Tenemos un informe para compartir con usted, así que le pido, nos acompañe con suma atención. ¡Aplausos! Trataron de inculcar, trataron de convencer y de decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que su escuela pública y que su sistema educativo no era la fuente del crecimiento, de la inclusión, no era la fuente de la paz y de la igualdad, sino que era algo desastroso, algo que andaba esencialmente mal, que no servía, que había que destruir, que había que privatizar, que había que achicar. Le han dicho fracasados a los docentes, le han dicho frustrados, le han dicho vagos, les han dicho mafiosos. Hay una concepción y hay una discusión que la derecha nos quiere dar sobre el sistema educativo, sobre el lugar que juega la educación, sobre la importancia que tiene. Esta disputa que se da en las cabezas, pero también en los corazones de nuestro pueblo. Lo digo porque a veces parece que las políticas neoliberales, que las políticas de la derecha, parten solamente de la necesidad de ajuste presupuestario, de la necesidad de un ajuste que tiene como objetivo no ahorrar plata que se utiliza para la educación, sino sacarla de la educación del pueblo y ponerla en manos de los monopolios, de los sectores concentrados y del sector financiero.